Tras que la legislatura de Jujuy, Argentina, aprobará la creación del Sistema Provincial del Seguro de Salud para Personas Extranjeras, el cual establece un nuevo régimen jurídico que permite el cobro por la atención en hospitales públicos a personas extranjeras que se encuentran de manera transitoria en la provincia, Bolivia le enviará la ley que garantiza que los extranjeros tengan atención gratuita en el país. Sí, vía Cancillería lo vamos a hacer, estamos estableciendo en este Sistema Universal de Salud el mismo trato a los extranjeros que a los bolivianos, bajo el principio de reciprocidad que está establecido, entonces creo que ahí no va a ser coherente, no va a ser correcto que mientras los bolivianos paguen algunos servicios, acá los argentinos, por ejemplo, u otros países sean atendidos de manera gratuita. La Cámara de Diputados en su sesión de este jueves, entre sus puntos, debía tratar el proyecto de ley del Sistema Único de Salud, sin embargo, el tratamiento de la norma fue postergada para la siguiente sesión, debido a que el punto sigue siendo analizado por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia, reunión que continuará este sábado. El Colegio Médico no se opone presuntamente a la implementación del Sistema Universal de Salud, ese es el elemento fundamental. Ahora, obviamente, en base a eso hay algunos puntos de divergencia, tema económico, financiero que ellos observan y otros aspectos vinculantes al ejercicio de su profesión. La fecha, las inscripciones para el SUSE en el departamento de Potosí superaron las 150 mil personas, en referencia a las 400 mil que se tiene como proyección para marzo del 2019. Apoyados por lo que es el Ministerio de Salud, apoyados por lo que es la Alcaldía Municipal del departamento de Potosí y por ende por todo lo que es el gobierno autónomo departamental. Estamos en ese trabajo, hemos ya logrado de alguna forma llegar al 40% de todo aquello, entendemos que es una meta de alguna forma aproximada que nos hemos trazado como departamento y vamos a llegar a todo aquello considerando la necesidad de poder ascribir a todo lo que es las personas que no tienen ningún seguro. Estamos hablando de 150 mil ya inscritos a este seguro. Mucho más, mucho más. El dato de hoy ha votado mucho más en el tema del total como departamento, cerca al 40% de la meta obtenida. Y esperamos que de alguna forma, a partir de lo que es la próxima semana, vamos a tomar otra medida de poder ir por todo lo que es el departamento y poder tomar otro tipo de estrategias para llegar. Vamos a trasladarnos hasta el departamento.